Este hotel de 5 estrellas se encuentra en la isla de Esteves y cuenta con conexión wifi gratuita y spa con bañera de hidromasaje y sauna. Además, tiene vistas panorámicas al lago Titicaca, desde los Andes hasta Bolivia. Las habitaciones del Libertador Lake Titicaca son elegantes y amplias y están equipadas con aire acondicionado, televisión, minibar y baño privado. Además, tienen vistas al lago. El restaurante Los Uros sirve una fusión de cocina internacional y andina. Además, el Libertador Lake Titicaca cuenta con tiendas y gimnasio, con actividades de entrenamiento cardiovascular. El centro de Puno enlaza con la zona continental mediante un puente y está a solo 5 minutos en coche. El aeropuerto internacional Manco Capa de Juliaca está a 45 minutos. Hay aparcamiento público gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.